Punto Info, la universidad es noticia. El programa UNL Verde realizó el lanzamiento de la campaña interna de reciclado de papel. Esta campaña de recolección que tradicionalmente la realizaba el programa Ambiente y Sociedad pasa a formar parte de un proyecto de la universidad que es el programa UNL Verde, que tiene muchas líneas, pero en esta semana o en estos días tenemos justamente esta línea de sacar de Ciudad Universitaria, de todos los espacios de Ciudad Universitaria, aquel papel que tiene un valor, porque es valioso, pero ya no puede ser utilizado en las actividades académicas. Entonces, a raíz de esto se hace esta campaña de recolección de papel, que como otros años cierra con llevar todo este papel a una empresa santafesina que tiene convenio con la universidad y que reutiliza el papel, y esta empresa dona a la planta Alimento Solidario su equivalente en raciones de alimento. Este programa empezó en 2009, llevamos 14 toneladas de papel y un equivalente de 6.000 raciones de alimentos producidas en este sistema. Va a ser la próxima semana, 17 y 18, o sea que va a haber en Galvez, en Reconquista, en Santa Fe, en varios puntos, Rectorado, Ciudad Universitaria, Secretaría de Extensión. Ahí la gente puede acercar su papel y nosotros lo embolsamos con unos precintos que lo identifican y luego se hace el traslado. Se llevó a cabo una charla abierta titulada Charly García en el país de las alegorías. Lo que yo quise hacer es como un mapa semántico, tratar de entender de qué habla Charly, ese universo de letras, de qué habla, qué es lo que nos quería decir y por qué nos llama la atención y tan profundamente a tantas generaciones distintas. O sea que ya no es solamente la gente que creció con Charly, que nació con Videla, sino también las generaciones jóvenes. Creo que durante las dictaduras había una censura tan paranoica y tan represora que obligaba a los músicos que querían decir algo político a cifrarlo de una manera particular. Una vez levantada la democracia, creo que Charly siguió escribiendo de manera cifrada, ya no tenía que hacer política de la manera que hacía antes, hablaba de otras cosas, pero ese estilo cifrado y enigmático persiste y creo que nos fascina a todos. El próximo 17 y 18 de noviembre en el Club San Lorenzo de Almagro se realizará una prueba para jugadores de la universidad. Bueno, el fútbol amateur de UNL junto con el Club San Lorenzo de Almagro van a realizar una prueba de jugadores el día miércoles 18 y jueves 19 de noviembre en el predio que posee la Liga Santa Fecina, que es Doctor Zavalla, el 10.200. El día 18 para las categorías 2004, 2003 y 2002. Y el día jueves 19 para las categorías 2001, 2000 y 1999. Los interesados de la ciudad o localidades vecinas que sean jugadores libres o que pertenezcan a alguna institución. Si pertenecen a alguna institución, tienen que contar con el permiso de dicho club para poder asistir a la prueba. Se tienen que anotar a los siguientes teléfonos, 457-1149-3, que es la dirección de deportes.